reloj román jerome me cuesta trabajo pronunciarlo no estoy muy familiarizado con la marca román jerome pues bien de acero pvd porque es pvd porque es tono negro pavonado en tono negro pero finalmente la base es acero este reloj román jerome es inspirado en el emblemático barco el titanic simulando en él en su carátula estos pistones estos botones que están laterales en la caja y pues se aprecian en la carátula 1 2 3 4 pues son inspirados en las turbinas en el motor en los pistones del motor de esa gran embarcación llamada titanic un instantero lateral a 9 vean cómo se va moviendo en simulación a la turbina su corona es roscable el reloj es totalmente auténtico y original en la tapa se aprecian también la forma de la turbina obviamente no se mueve nada que ver con los perrelet que en ellos si se mueve pero pues es otra otro otro modelo es el perrelet estamos hablando de román jerome su modelo de referencia es rj t a u s p u 0 7 es modelo de referencia conocido como steam punk cristal zafiro su extensible correa de correa de correa es de piel vean la calidad lo grueso de el material de esta marca vemos su broche desployante de igual manera con la marca de rj de román jerome y pues la verdad que la calidad de estas piezas por algo se distinguen en el mercado a nivel mundial román jerome referencia del modelo rj t a u s p u 0 7 modelo steam punk en simulación emblemático al barco titán y vean sus pistones aquí en la carácter es este este sus números romanos en acero tipo vintage las manecillas la turbina como se ve así es un reloj román jerome de 42 milímetros de circunferencia dale like comparte y suscríbete diga divagando a través de el tiempo tu amigo el dss de los relojes chulada es movimiento automático y pues no soy un youtuber estoy iniciando mi canal espero pues tengas un poco de paciencia el contenido que te ofrezco de todos los relojes son totalmente auténticos y originales no voy a documentar ningún tipo de réplicas ni de clones así que puedes tener la certeza y la confianza de que las características de mis piezas que yo te voy mostrando 100% auténticas y originales si en algún momento deseas alguna asesoría en autentificar alguna pieza pues quedó a tus órdenes a través de este canal en los comentarios te espero en mi próximo vídeo